Y el día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a conocer Ciudad Juárez de una manera muy original que es a través de un Touribus. Vamos a conseguir nuestros boletos primeramente aquí en Tour por Juárez, en las oficinas que están ubicadas al lado del consulado americano. El precio del boleto es de $150 pesos u $8 dólares por persona y vamos a subirnos en ese Touribus color verde de una sola planta. Detrás de nosotros viene otro Touribus que es de dos pisos y es de color rojo que también se llama Tour por Juárez y tiene los mismos recorridos que ustedes ven aquí. Son seis opciones, hay uno que es el circuito histórico, el Tour de la ciudad es el que vamos a tomar ahorita, hay otro que te lleva a la casa de adobe, en la noche hay un nocturno y hay otro que te lleva a una sotolera. Este autobús, miren, lo bautizó Juan Gabriel, como lo ven ahí en las fotografías y aquí está su firma cuando fue la inauguración, le dio el campanazo y ahí quedó impregnada. Así es que vamos a este recorrido y si ustedes también quieren tomar el otro recorrido que les dejo aquí de este otro autobús de color rojo, muy bien lo pueden hacer. Yo les recomiendo que si quieren tener una buena vista panorámica, pues se vayan a la parte superior. Allí en esa parte de arriba van a poder tomar unas increíbles fotos panorámicas. Ok, viajeros, arrancamos nuestro recorrido. Vamos aquí llegando a lo que son los caballos en el área del chamizal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es el chamizal? Aquí nuestra guía nos va haciendo una plática muy amena de la historia de este parque que en un momento perteneció a los Estados Unidos y después se ganó para lo que ahora es México. Y dentro del recorrido nos acercamos a lo que es la valla fronteriza o el muro que ustedes ven ahí. También estamos aquí enfrente de lo que es el punto, así se le llama este lugar donde vino el Papa hace unos años atrás. Y ese día fue histórico para Ciudad Juárez ya que ese día se convirtió por un día en la ciudad más segura del mundo. ¿Cómo ven, viajeros? Así es que continuamos nuestro recorrido. Ahora vamos a la zona del centro de Ciudad Juárez. Vamos aquí por lo que es la zona del ribereño. Así se le llama a este eje o vial o carretera. Y nos vamos acercando, como les digo, a lo que son las vallas o el muro fronterizo. Ese es el puente Santa Fe. Miren, ahí está exactamente la división entre los dos países. ¿Sale? Pues bueno, ya estamos en el centro. Como ustedes pueden ver, qué bonitas están sus calles, coloridas. Y desde la parte de arriba de este turibús tienes unas vistas muy bonitas de lo que es Ciudad Juárez. Después de haber hecho nuestra primer parada en el Chamizal, la segunda parada es aquí en la Plaza de Juan Gabriel. Estamos aquí en lo que es el museo al famoso cómico juarense Tintán. Este museo cuenta con varios artículos de exposición de aquella época, como también fotografías de la época de oro. Y después de aquí nos vamos a adentrar un poquito más al centro, donde está, miren, aquí la antigua presidencia municipal. Más adelante nos vamos a topar con lo que es la iglesia o catedral de aquí de Ciudad Juárez. Aunado con lo que es la Plaza Central o mejor conocida la Plaza de Armas, como ustedes pueden ver. Los juarenses y ahorita encontré muchísimo cubano que está pidiendo asilo aquí en Ciudad Juárez. Allí están sentados. Y más adelante nos vamos a topar con lo que es el Museo de la Revolución. Es este museo que es el Murev. Está hermosísimo, viajeros. Aquí es la tercera parada que el Turibus va a hacer y vamos a ver artículos de grande valor histórico. Sale, viajeros. Vamos también a tener un receso aquí en el área central. Vamos a poder salir a comprar algo de comer y vamos a comprar alguna artesanía, como ustedes pueden ver. Miren qué bonitos están estos asadores hechos de barro. Algunas artesanías que podemos llevar a nuestro hogar de recuerdo de Ciudad Juárez. O bien algunos dulces típicos. Miren qué bonitos colores de nuestra bandera nacional. Estos dulces de leche o aquellas cocadas podemos llevar para nuestra familia y para dar un bonito regalo. Y si queremos lucirnos, viajeros, miren, yo les recomiendo que compren estas artesanías hechas por los Tarahumaras. Miren qué bonitos huaraches hechos a mano. Y con eso van a ayudar a nuestros artesanos chihuahuenses. Viajeros, después de un breve receso, continuamos con nuestro viaje por Ciudad Juárez. Ahora el touribus nos va a llevar a lo que es el monumento a Don Benito Juárez. Estamos aquí en esta plaza que está muy grande, muy bonita, muy bien cuidada. Y en la cima de este monumento, ahí está Benito Juárez apuntando hacia las vías del tren. Bien, indicándole a todo aquel inmigrante que viene a esta ciudad y que no le gusta. Pues muy bien, diciéndole aquí a Don Benito Juárez, agarra tus maletas y vete. Bien, nos dieron unos minutitos para bajarnos y comernos un elote aquí en el monumento. Y también comprarnos una gordita de nata para aguantar un poquito más el recorrido. Vamos a seguir, ya el touribus está esperándonos. Aquí continuamos. Una visita obligada es conocer la Casa de Juan Gabriel. Esta casa donde en vida tuve la oportunidad de vivir una temporada, ahora está aquí como un tributo al Divo de Juárez, donde vamos a encontrar en sus rejas fotografías, pensamientos y un altar permanente, donde día y noche, si tú te paras aquí, vas a escuchar música del Divo de Juárez. Aquí en Juárez lo tienen como algo icónico. Aquí ustedes pueden ver sus manos y mucha gente a diario viene a conocer esta hermosa mansión con unos jardines hermosos, muy bien cuidada, viajeros. Y cada año en las afueras de esta mansión se hace un concierto a la memoria del Divo de Juárez. Así es que es una muy buena oportunidad de conocer esta casa. Bien, viajeros, retomando nuestra ruta, ahora vamos aquí en lo que es la Avenida Vicente Guerrero y vamos justamente pasando por uno de los parques icónicos de Ciudad Juárez, que es el famoso Parque Borunda. Varios de mis amigos que son de aquí de Juárez me han platicado historias de cómo crecieron aquí en este parque cuando sus papás los traían de niños a comerse un elote aquí al Borunda. En estos momentos, viajeros, vamos aquí en lo que es la Avenida Panamericana. Vamos cruzando el famoso Puente al Revés, que en lugar de haber sido construido de oriente a poniente, lo construyeron en sentido contrario los arquitectos y por ese error de planos se le conoce como el Puente al Revés. Y nos vamos acercando a nuestra siguiente parada, que es el Museo Interactivo La Rodadora. Si ustedes tienen la oportunidad en una visita que tengan aquí a Ciudad Juárez, yo les recomiendo en serio que conozcan este lugar, les va a encantar. Bien, ahora sí vamos de regreso aquí por la Avenida Paseo Triunfo. Vamos a la altura más o menos de lo que es la Curva a San Lorenzo. Así se le conoce a este lugar donde se encuentra esa icónica bola que ustedes ven ahí, de que ha sido como que un restaurante y después fue una agencia de carros. En fin, ha sido varias cosas, pero está como que muy icónico aquí ese edificio en lo que es San Lorenzo. Y bien, vamos acercándonos más a lo que es ahora sí la Avenida 16 de Septiembre. Como ustedes la pueden ver, está muy bonita. Tiene muchos negocios, centros comerciales, lugares de venta de autos, bancos, hospitales, hoteles. En fin, está muy bonita esta avenida que nos va a conducir a lo que es aquí el área del PRONAF, donde justamente nos encontramos y vamos a conocer uno de los mejores museos, que es el Museo de Arte de la Ciudad y está hermoso. Yo se los recomiendo que lo conozcan. También a unas cuadras aquí se encuentra en lo que es el Centro Cultural de la Ciudad, donde tiene un teatro hermoso, donde se presentan espectáculos de primer mundo. Nuestra penúltima parada, viajeros del Turibús, es aquí en el Centro Cultural Paso del Norte, donde es un lugar que cuenta con dos teatros, con varias salas de exposiciones, galerías de arte. En fin, es un lugar increíble para lo que es la cultura y el arte aquí en Ciudad Juárez. Viajeros, como ustedes pueden ver, vamos en el party aquí con nuestra guía. Nos va cantando canciones de Juan Gabriel y con estas imágenes del fin de nuestro viaje, que fue de cinco horas en este Turibús y pudimos recorrer algunos puntos importantes de Ciudad Juárez. Y yo los invito a que vengan y conozcan este tour por Juárez. Gracias a todos mis amigos que se quedaron hasta el final del video y vamos a llegar a nuestra última parada, que es aquí en la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como la X. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en este video y acompañarme por Ciudad Juárez. Cuídense mucho. Gracias por suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. Chao, chao.